La emergencia no sanitaria, eso que quede bien claro, todas las cosas no se han normalizado, porque de por medio estamos en contagio, ¿no es cierto? Entonces acá yo considero que esto lo evalúe de una manera objetiva y razonable toda vez que este documento la verdad que está saliéndose ya dentro del marco legal, porque acá lo que se tiene que respetar es en sí el distanciamiento social y físico, ¿no es cierto? Entonces la verdad es que no se está cumpliendo esta circunstancia sobre la emergencia sanitaria, toda vez que los contagios siguen aún, ¿no es cierto? El virus sigue, y es más, no sale aún ni la vacuna. O sea, a través de este memorándole se está exigiendo que ustedes cumplan su horario habitual, normal. No, solamente se está indicando que se trabaje de 8 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde, ¿no es cierto? Pero los otros trabajadores, los locadores sí que trabajan en el horario normal, en la mañana y en la tarde. Ahora, ahora yo digo, los locadores no tienen un horario, ¿no es cierto? Porque ellos incluso no pueden utilizar los bienes del Estado, ellos su trabajo es que tienen que hacerlo exteriormente, en su domicilio. Pero lamentablemente acá lo hacen. O sea, acá es al revés. Al revés, exactamente. Ahora, ¿cómo está yendo la situación laboral de ustedes? ¿Cómo nos está tratando la parte patronal? Por ejemplo, los obreros, los trabajadores que siempre han estado en primera línea desde el 16 de marzo, ¿no? Están sufriendo, pues, prácticamente descuentos permanentes. Por ejemplo, decían que ganaban 1.200, en un primer momento le quitaron 300. Ahora, la semana que pasa, otros 300. Eso, la verdad, que es un poco inexplicable. Desde luego, acá ya está habiendo un abuso. Entonces, esos son derechos adquiridos. Los derechos laborales son irrenunciables y así cualquier autoridad de manera unilateral no te puede quitar un derecho laboral. Entonces, en lo que concierne, por decir, a la 728, e incluso a nosotros los trabajadores de la 276 también nos han quitado nuestros colectivos, casi en su totalidad. Entonces, lo que tiene que intervenir es CUNAFIL. Acá hay un papel muy fundamental por el trabajo que tiene que hacer CUNAFIL, porque, bueno, la verdad es que ya está habiendo un exceso por parte de la autoría municipal. Pero la parte patronal ha indicado que eso están haciéndolo porque la Contraloría ha observado, ha indicado que esos pagos son ilegales, no está presupuestado. No, eso es totalmente fácil. Solamente ha indicado que es inaplicable, pero no dice que se deje de pagar. Entonces, acá hay un malentendido.